Así que sígueme a un mundo sin hipocresía ni líderes La ley es un mínimo de viveres fin de mes Eso no existe en R-Town, un mundo de bondad venir y ver Así que sígueme a un mundo sin hipocresía ni líderes La ley es un mínimo de viveres fin de mes Eso no existe en R-Town, un mundo de bondad venir y ver Estoy con Pablo a la guitarra, estoy con Jaume a la otra Estoy con toda la banda, estoy con Dave a la caja Alejandra a la voz, esto es Albufera Sesión Y dicen salir a la calle decidido y muy tranquilo Disfrutar en la noche y del silencio Relajarte con el poco ruido y no preocuparte de ningún ser violento Acontecimientos raros de que si en R-Town todo va bien, todo va bien Tengo en popa, con mi tropa trepando entre notas flotando entre el incienso que su población provoca Y dicen broncas, aquí ninguna, aquí ni Dios busca a quien está en tribuna Conversaciones hasta el alba, el ruido no molesta, rap hasta las tantas Nada de poli que la fiesta nos encanta Príncipe claro, trabajo es necesario así no hay cola del paro Ni jefes de estado, ni autogrado, ni reyes, ni esclavos, ni poli comprados, ni moros cristianos Tan solo se reta un soñado y sígueme Un mundo sin hipocresía ni líderes La ley es un mínimo de viveres fin de mes Eso no existe en R-Town Un mundo de bondad, venir y ver Así que sígueme Un mundo sin hipocresía ni líderes La ley es un mínimo de viveres fin de mes Eso no existe en R-Town Un mundo de bondad, venir y ver Que en nuestro hábitat ni deuda ni rencores Solo amistad sana y pacto entre licores Enormes capos de flores verdes No podrás entrar, chico Si eres alérgico al polen Ni grandes edificios ni bien ni beneficios Él viene en los principios Las cosas en su sitio atrás Las luces de litio van desde el principio R-Town el municipio Yo estoy y no envidio lo que tengáis El dinero aquí no se aprecia De mi utopía muchos pían pero es verdad Si creéis o no creéis está en vuestra cabeza Deja tu mente muerta mientras apretan tu celda Hermandad y humildad la única ley Los demás que buscan guerra y demás ya sabéis En mi sociedad se eligen lo que creer Tienes que pensar por ti mismo pa' poder hacer el bien Así que sígueme A un mundo sin hipocresía ni líderes La ley es un mínimo de viveres Fin de mes Eso no existe en R-Town Un mundo de bondad, venir y ver Así que sígueme A un mundo sin hipocresía ni líderes La ley es un mínimo de viveres Fin de mes Eso no existe en R-Town Un mundo de bondad, venir y ver Así que sígueme Esto es R-Town, es Albufera Session Vente con el RC, vente con el RC Vente pa' R-Town que está con toda la banda Vente para acá, vente para acá 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 Vente para acá, vente para acá